en Golden Gate Fields, arranca los competidores de la sexta competencia en Golden Gate Fields, la partida es pareja, saltar rápidamente el uno el caballo Charlie DeGene a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, Freeboot to Athlete se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Tad Union, en el cuarto está por la parte interna el caballo Sierra Snow Store y se ha quedado el caballo Stylite en la última colocación, Charlie DeGene está adelante, Freeboot to Athlete está en el segundo lugar, en el tercero Tad Union, en el cuarto intenta acercarse por fuera el caballo Stylite y continúa el cuatro cierre Snow Store en la última colocación, 24-12 el primer cuarto de milla, Charlie DeGene se mantiene en la punta con Pedro Terrero, sigue la presión por fuera del Tribute to Athlete con la monta de Evan Román, en el tercero Tad Union con Pedro Flores, en el cuarto Stylite por la parte externa con Silvio Amador Ruiz, mientras que continúa el cuatro cierre Snow Store con Santos Rivero, en el último puesto se defiende el uno en la punta, sigue la presión del caballo Stylite por la parte externa en el tercero Tad Union, el favorito Stylite está en el cuarto lugar y continúa el cuatro, el caballo cierre Snow Store en la última colocación, 49-4 el parcial para la media milla, Charlie DeGene se mantiene en punta, sigue la presión por fuera del Tribute to Athlete, se acerca el favorito Stylite, que viene pasando ahora al segundo lugar, se queda Tad Union en el cuarto, mientras que el caballo cierre Snow Store está en el último puesto, se defiende Charlie DeGene, Stylite viene a buscarlo por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, es la sexta de la tarde, Charlie DeGene presiona a Stylite por fuera, Charlie DeGene por dentro, Stylite lo está alcanzando, lo está desplazando, se va a la punta, el sai queda en el segundo, el uno, en el tercero intenta meterse en la pera del cinco, pero les gana Stylite con Silvio Amador Ruiz, ganó Stylite. Segundo, Charlie DeGene, tercero para el caballo, Tribute to Athlete, cuarto a Tad Union.